Luego de ocurrido el hecho, el día 26, en horas de la mañana, se empezaron por parte de lo que es el servicio externo de esta dependencia y de las distintas jurisdicciones, una vista de todas las cámaras de los countries y de lo que es vial, lográndose de esta forma detectar algunas letras de la patente, por lo cual con la tecnología del cibercrimen independiente del Distrito de Brasategui, se logra en horas de la tarde de ayer establecer la patente completa, tras lo cual se determina el titular y, lográndose de esta forma, ubicar al vehículo y el titular resulta ser personal policial de Policía Federal Argentina. El personal policial ha venido a prestar servicio en soporte técnico de Policía Federal, el vehículo se encontraba escondido y tapado en el garage, por lo que anoticiada la UFI 7, la doctora Santolín, solicitó a los peritos el allanamiento de una urgencia a fines de preservar todo lo que sea pruebas con respecto al vehículo. Llegados los peritos, se inicia el allanamiento en urgencia, se secuestran elementos de interés como pelos en el parabriso y distintos elementos, luego de lo cual se procede al allanamiento de la vivienda, a efecto de ver si, más allá de la cédula verde, podría llegar a ser alguno otro el conductor con la cédula verde, lo cual no fue así, solamente la cédula verde y el efectivo perreo resulta ser el titular. El hombre se encuentra prendido desde el día de ayer, nosotros anoticiado a las autoridades de Policía Federal, lo trasladan hasta acá, hasta la zona de la CTI, donde es puesto a disposición nuestra, subido a un patrullero de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ese momento ha prendido, por lo que trasladado acá el hombre se veía consternado, no emitía palabra, no emitía palabra, el tiempo transcurrido tampoco logró dar las pericias al momento de algún tipo de alcoholometría o algo de eso, así que va a ser producto de investigación, se le secuestró el celular, en el cual puede llegar o no, veremos registrado si en ese momento el hombre estaba con algún tipo de comunicación o WhatsApp o algo de eso, es producto va a ser de la investigación. Gracias.